Música Likita, bonito, que pinta de malandrito Likita, bonito, que pinta de malandrito Likita, bonito, que pinta de malandrito Lepito, bonito, que pinta de malandrita Me encanta mi baby, es firme conmigo en toda ocasión Quiere que le baile, que la presuma en todito el salón Queremos que se vayan todos para quedarnos alón Tiene guardado todos mis temas en su teléfono Que le pregunten que se sabe cualquiera de mis songs Me dijo que le caiga el tempo porque tiene un par de bones Me gustan los flacos y mal llevados, odia a esos dense drums Lo malo de ella es que no me deja salir con mis songs Lepito, bonito, que pinta de malandrita Loquita, bonita, que pinta de malandrita Loquita, bonita, que pinta de malandrita Suavemente se arrebata en mi cama es como una gata Se maltrata, candidata, a quedarse con toda mi plata Es adicta, super sata, a la liga normal ella mata En mi juego me rescata, ella sabe que de eso se trata Loquita, bonita, me encanta ponerte obsesia Loquita, bonita, creo voy a dedicarte a este tema Loquita, bonita, grabemos una escena Loquita, bonita, yo aquí les tu eres mi Elena Loquita, bonita, que pinta de malandrita 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 Loquita, bonita, que pinta de malandrita